Música Muy buenas gente que tal estamos Soy Trollotutos y chicos bienvenidos A un nuevo video, bienvenidos a mi canal, bienvenidos A... Como se llamaba esto? Ah si, UHC Flower Power Y bueno yo iba a ir a por madera Pero no, no, aquí no vamos a por madera Chicos estamos en un UHC un poco extraño Un poquito diferente y chicos Hoy nos, mira que estupendo Hoy nos toca jugar un UHC que llevo Jugando bastante tiempo, lo llevo jugando unos cuantos días Y verdad que me lo estoy pasando muy muy Pero que muy bien Y chicos se basa básicamente Como bien dice su propio nombre Voy a bajar esto porque me estoy quedando un poquito ciego Casi, pero solo da un rato O sea, se basa en conseguir Cosas rompiendo flores Vale hay veces que pues no te da nada La flor pero bueno la pones otra O sea No pasa nada, no pasa nada Me va a tocar un pico de hierro acá que si A que me va a tocar un pico de hierro A que me va a tocar un pico de hierro O sea, es que no me lo puedo creer Dime que rompo esto y me da Dame hierro, dame hierro O sea, acabo de poner un bloque de diamante Y es que sabéis lo que cuesta que te salga eso Sabéis lo que cuesta que te salga un maldito diamante Y lo pongo O sea, es que soy tonto A ver, por favor Diamante O sea, bueno, un pico de diamante Dame diamante eso Dame Es que este pico no lo va a romper O sea, este pico lo que hace es romper el bloque No me lo va a dar, a que si A que no ¿Veis? O sea, es que lo va a romper Este pico es caca Pues que le den por sacar el pico A ver A ver Voy a seguir explicándolo Pero cuando me toque Lo que quiero, ¿vale? O sea, quiero hierro Vale, una espada No, prefiero el pico Dame el pico ya Dame un pico, dame un pico, dame un pico Dame un pico de hierro No, no, tío Dame un pico de hierro Que no quiero perder ese diamante Que son nueve diamantes Que son una pechera, tío No, es que no me lo puedo Es que tú te lo puedes creer Yo no O sea, yo no me lo creo Voy a ponerme toda la armadura Que me van dando Por si acaso me encuentro a alguien Vale, tenemos enderpearls Estupendo No, tío Dame hierro Dame hierro ya Dámelo No, no, no En serio No puedo No puedo perder Ese bloque O sea, llevo media hora hablando Del mismo bloque Pero es que Me ha tocado así La segunda manzana que rompo O sea, la segunda flor Y voy Y lo pongo Sin tener nada con Con que romperlo Es que no Es que no me lo No me entra en la cabeza Aquí te Me estoy poniendo de mala leche A ver, por favor Dame Que me toque ya Que me toque algo de hierro ya Por favor Esto A ver, que me toque algo de hierro Quiero decir Un pico Lingotes Como mucho Y una azada de diamante ¿En serio? O sea, esta es mi gran suerte Aquí tenemos Un tío O sea, somos un montón En partida Tengo que decir que todos somos Todos son suscriptores ¿Cómo me he quitado? O sea ¿Puedo tener más mala suerte? O sea ¿Puedo tener más mala suerte hoy? Que alguien me lo diga En serio Porque yo No me lo creo O sea, os juro que me he echado Un montón de partidas Llevo unos cuantos días Echándome partidas a esto Y nunca he tenido tanta mala suerte Como en estos Tres minutos de vídeo Una caña Vale, esto me lo voy a quedar Porque es muy, muy, muy importante Y en serio O sea ¿Dónde cojones Me toca Algo de hierro? Una etiqueta Hierro Mira, me voy a coger el pan Porque es que de comida Como que voy un poco escaso Espero que este tío No vea mi Mi bloque de diamante Porque como pueda picarlo Me voy a cagar en todo Vale Ahora, como te toca a ti Algo de hierro Te mato Te lo juro O sea, voy a matar a alguien Te lo juro O sea, que hay un montón de flores En realidad Venga, por favor Algo de hierro, tío Algo de hierro Pero Cuando digo algo de hierro Me abro el stand Me lo voy a quedar Ahí está Cuando digo algo de hierro Quiero decir Lingotes O O pico Pero es que Me tocan hachas Me toca de todo Menos lo que me tiene que tocar ¿Y me suelta las dos flores? ¿En serio? A ver, por favor Fuera Dame hierro Hierro No, zanahoria no es hierro No me toca nada, tío Estoy flipando Estoy flipando Te lo digo en serio Un pico normal Eso no es una flor Eso no es una flor Por favor Por favor, señor Mira, me voy a coger el cristal Porque es que Luego vamos a poder hacerle pociones Bueno A lo mejor Si nos toca Si nos toca Lo que viene siendo Eh Todo, 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 todo No me quiten las cosas, eh Creo que es suscriptor Porque no me está molestando demasiado Y creo que sabe que estoy grabando Bueno, de hecho Lo he dicho por Twitter Así que si no me seguís por Twitter Pues lo tenéis en la descripción Ojo, ojo Cuidado, aquí todo el spam Mira mi bloque allí solito Que lo está pasando más mal No sé si lo he dicho tampoco al principio Pero chicos Espero que dejéis vuestro like Ya solo por el fail, ¿sabes? Que me ha acabado de suceder Vale, tenemos aquí una Una mechera Una mechera Tenemos un poquito de oro también Y vale, vale Más oro aquí Cogemos el oro Esto voy a cogerlo Y lo rompo Tío, mira Me toca más oro Vale Ahora no es momento de oro O sea, es momento de hierro O que me toquen tres bloques de diamantes ¿Sabes? Y me olvido de ese ¿Sabes? O sea Me daría igual Berrugas Vale, 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 vale El tema de pociones va bien, eh O sea, voy a ver que puedo tirar Vamos a tirar esto Que no me sirve de nada Vale A ver El tema de pociones no va del todo mal O sea, por lo que Por lo que veo Podemos acabar haciéndonos Vale, otro mechero Hierro, tío Hierro Venga, más flechas Fiesta Voy a coger esto Vale Hierro 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 Vale, a ver ¿Cuántos de hierro? Ocho Vale, vale Bueno, por lo menos Por lo menos nos puede ser útil Tenía la sensación de que ya tenía hierro de antes O sea, si yo voy a tener hierro de antes Te juro que mato Mato Una oveja Porque ¿Hay ovejas? No Pues un cerdo ¿Cómo puedes ir ya full diamante? O sea, me lo puedes explicar No nos puede matar Evidentemente Muchos habréis dicho Oye, cuidado que te mata No, no Ojo, no hay PvP Pero es que tampoco me está tocando Y ahora me tocan bloques de hierro Tócate los cojo Tócatelo Mira Tenemos 27 Vale, me tocan bloques de oro Estupendo Esto pues así Fuera Y ahí está Vale, 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 vale Pero lo que vamos a hacer va a ser Volver Vamos a coger el bloque de diamante Porque como veis O sea, he roto 800.000 Y no me ha tocado nada Y básicamente Este tipo de UHC Va de esto No romper flores Que te vayan tocando cositas Y como veis Te puede tocar de todo Y cuando digo de todo Es de todo Porque es que tengo de todo De todo es todo Y todo es de todos O sea, que fiesta Vale, vamos a ver Vamos a ver como me organizo esto Tengo madera Vamos a hacerla toda No debería haberla hecha toda Pero bueno, no pasa nada Me sobra Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Vamos a hacer palitos por acá Esto así Esto asa A ver Ahí está Esto fuera Esto lo picamos Y ahora Sí Vale, no No voy a O sea, no voy a gastarme Lo que viene siendo El El diamante todavía O sea, lo Me acabo de quitar otro medio corazón Por el salto Pero que salto Si no he hecho ningún salto O sea, me cago en todo Es que Me estoy calentando Me estoy calentando Ayer fue un día duro para mí O sea, ayer fue un dira Un dira Un dira Mira, trolero Te lo digo en serio Yo no sé qué te pasa hoy Estás tonto Pero Coge aire Respira Y comenta bien O sea, ayer para mí Fue un día bastante duro Por el tema de que Si me seguís por Twitter Lo sabréis O sea, sabréis toda mi vida Si me seguís por Twitter Básicamente O sea, hoy estoy haciendo spam De Twitter Y de Mira, ya que estoy Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo de todo O sea, me podéis seguir por ahí Que todos los días estoy publicando cosillas No solo hago cosas en YouTube ¿Sabes? Así Spam gratis, eh Tranquilos No pasa nada Es mi canal Puedo hacerlo yo No pasa nada Pero no, en serio O sea, si me siguierais por Twitter Sabíais todo lo que me pasa día a día Y ayer fue un día muy, 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 muy malo O sea, fue un día muy malo Desde, desde primera hora de la mañana Desde que me levanté Hasta que me acosté Me pasaron cosas malas Bueno, buenas también O sea, tuve un Cierto tiempo de cosas buenas Pero muy cortito Que creo que fue lo único del día Pero Lo que viene siendo Cosas buenas O cosas malas, mejor dicho Durante todo el día ¿Vale? O sea, durante todo el día Cosas malas Y malas Y malas Solo malas Hoy Medio, medio O sea, creo que No me han pasado hoy cosas malas Pero Pero sí que me han pasado Cosas que no me han alegrado el día ¿Vale? O sea O podríamos decir que sigo Decaído de lo que me pasó ayer Que lo que me pasó ayer Fue básicamente que Pues No sé Un montón de cosas en realidad Vale Tenemos aquí pociones O sea, nos está tocando un montón de cosas Para hacernos pociones, tío O sea, es increíble Nunca me había tocado tanto Pues muy bien Ahora, aquí tenemos un escleto El cual seguramente nos quite un corazón O algo así Porque con mi suerte Pues ya lo veo venir ¡Corre, corre, corre! Vale, quita esto Vale Ahí está Vale No, no hay nada En serio Me gustaría que me tocara diamante Quiero ir full diamante Antes de que haya PvP O sea, el PvP empieza Al minuto 10 Vale Tenemos una espada de diamante Cuando Cuando faltan 10 minutos Es decir, dentro de 1 minuto y 14 segundos Vale Otro bloque de diamante Estupendo Cuando nos te Cuando falten 10 minutos Pues habrá PvP Básicamente Básicamente es eso Básicamente Vale Como veis ese tío Me está empezando a rondar No sé lo que pretende ¿Qué pretendes? ¿Vas a pegarme? ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no Eso no hace falta Vale Me lo da Vale, vale, vale Este señor es buena gente Es muy buena gente De hecho Así que Si luego lo vemos en la deathmatch Voy a aguantarle hasta el final ¿Vale? O sea, no se Se supone que no hay O sea, ¿cómo se llamaba el señor? Eh, ta, 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 ta Taro 11 Muchísimas gracias señor Taro 11 Porque me O sea, no Me iba a hacer otra pechera Pero no me iba a hacer pechera O sea, no O sea, si no llegase por él Ahora mismo no tendríamos nada Bueno A ver, sí que tendríamos Pero Tendríamos menos No, en serio Muchísimas gracias Taro O sea, si no llegase por ti Pues oye No hubiese pasado nada Pero gracias por todo De todas maneras ¿Sabes? Vale, a ver Me voy a poner cosas Que me estoy empezando ya A hacer lío con todo Vale Eh, encantarme Me voy a encantar después Eh, realmente ahora mismo No me hace falta Como digo Al señor Taro No le voy a focusear Ni le voy a atacar No, no estoy haciendo team con él Sino simplemente Él me ha ayudado Yo lo he sacado en el vídeo Le he saludado en el vídeo Yo creo que estamos en paz ¿Vale? Es suscriptor O sea, todo el mundo es suscriptor Básicamente Conozco a unos cuantos Que han entrado y demás Muchísimas gracias a todos Lo he hecho por Twitter Así que Ya sabéis Si queréis jugar conmigo Pues si me seguís por Twitter Y demás Pues podréis seguir Ir viendo que Que me podéis seguir y demás Vale Estoy pensando En que tengo de todo Menos Menos manzanas O sea, me puedo hacer manzanas doradas Pero no tengo manzanas normales Es decir Voy a romper unas cuantas flores por aquí A ver si me tocan manzanas Y... Y ya está Así que vale Tenemos aquí la pila azul Y esta me da igual gastarla Voy a ir por aquí Vale Voy a ponerme por aquí A ver si puedo Me cago en todo Ahí Ahí Vale Tengo pensado hacer dos cosas Voy a hacerme pociones De fuerza Porque puedo hacerme pociones de fuerza Voy a hacerme pociones de velocidad Y de curación no puedo De curación no puedo Porque no tengo melones Qué mal ha sonado eso Pero no tengo No tengo No, melones no Sandías No tengo No tengo O melones No sé Da igual Son sandías Son sandías No melones Es que me lío Porque como en inglés se llaman Watermelon Y en español se llaman sandías Pues le acabo escogiendo ahí el La diferencia Pues no la pillo Pero bueno Que da igual Que son sandías A tomar por saco Vale Pues como no tengo de eso El watermelon Díguémoslo así Tengo una cama Ojo Hay que coger la cama Vale Quito el reloj por una cama Ojo Ojo al cambio útil O sea Que útil nada O sea Es un cambio absurdo Porque ninguna de las dos cosas Me vale para nada Así que estupendo Yo tengo la caña ¿Dónde está mi caña? Aquí está Tengo caña Con esto ya estoy Más que satisfecho Así que ¿Qué quieres que te diga? Estoy happy Estoy feliz Vale Aquí podéis ver Que voy bastante chetado Bien Paraguay Pero es que habéis visto Que el que me ha dado Todo ese diamante También iba chetado O sea Aquí chetado puede ir Todo el mundo Te lo digo Mira Si antes lo digo Van y me tocan O sea Esta es la partida De las malditas pociones O sea Me voy a poder hacer pociones De todos los colores Literalmente O sea Literalmente Me puedo hacer pociones De todos los colores Tengo Y ahora me toco un montón de cristal Para hacer pociones Es que ya está Para hacer frascos de cristal Podríamos decir Vale Nos vamos a meter aquí dentro Vale Nos vamos a meter ahí dentro Ahora cuando rompa todo esto que hay por aquí A ver si me tocan manzanas Que la verdad que estaría muy bien Que me tocaran manzanas O algo de oro O manzanas doradas directamente Pero no me toca Por lo que veo Pero bueno Yo sigo buscando Y vamos a empezar a hacer las pociones Que nos van a venir muy bien Como digo Voy a hacer de fuerza Voy a hacer de velocidad Y de curación Voy a hacer de curación Porque he visto lo visto Me vienen perfectas Aunque lanzables No las voy a poder hacer Pero bueno Ya que no tenemos manzanas Pues las de curación Nos van a servir Para eso No sé si romper No sé si romper Lo que vienen siendo Árboles Para ver si me salen Manzanas O seguir rompiendo Cuidado 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 Sal de aquí Vale LOL Vale Acaba de morir una señorita Mad Masters Que a lo mejor es un señor Pero oye Yo le digo señorita No sé por qué he dicho señorita Pero vamos Que ha muerto una persona Punto Vale Lo que voy a hacer Va a ser venirme por aquí Seguir buscando más flores Y de verdad O sea Quiero manzanas Aunque creo que todo esto Ya lo habrán limpiado Me da a mí Me da a mí Que lo han limpiado A ver Tengo miedo también O sea Me estoy girando así mucho Mira por aquí ya han pasado Vale Sabes lo que voy a hacer Me voy a quedar aquí Voy a encantarme Full A tope O sea entero A full Vale 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 Voy a hacer esto Atentos eh Vamos a poner esto Por aquí Voy a hacerme hueco En el inventario Para poder Para poder encantar En plan esto fuera Que más Esto fuera Esto fuera Y vale Ya está Quito todo esto Y empezamos a encantar Lo que viene siendo Las La armadura Vale Vamos a empezar Protección 1 Todo protección 1 O sea Todo protección 1 Y ahora con la espada de diamante Lo que vamos a hacer Va a ser Eh Ponerle Lo que viene siendo Vamos a intentar hacernos Un afilado 3 Y diréis ¿Cómo un afilado 3? Vale El afilado 3 Lo vamos a hacer así Mínimo un afilado 2 Vamos a tener O sea Mínimo 1 Vale Necesitamos hacer Una mesa de crafteo también Esto también nos puede servir O sea Esto es bastante útil Tenéis like en la descripción Porque creo que no lo he dicho Pero vamos Que así ya lo sabéis Y vale Tenemos Bastantes Cosas Vamos a hacernos Todas las pociones O sea Todas las espadas que podamos Y Ahora empezamos Esto aquí Y esto aquí Vale Sarnes 1 Ahora Un breaking Porque yo lo valgo ¿Sabes? A tomar por saco la espada Knockback no Sarnes 1 Vale Ahora Sarnes 1 Vale Y O sea En serio Que me encanta Esto Deficiencia Vale Dame Sarnes 1 Vale Tengo solo un nivel O sea Que me puedo hacer No me puedo hacer Ni eso O sea Por tonto No me voy a poder hacer Nada Vale Espérate Necesitamos niveles Necesitamos niveles Y yo Me voy a ir de aquí O sea Voy a coger Voy a coger flores Voy a romper flores Para subir de nivel Necesitamos Un nivel más Entonces vale Estoy pensando Que solo me voy a hacer Sarnes 2 Me voy a hacer solo Sarnes 2 Porque es que no No me va a llegar Porque si me quiero hacer Las pociones y todo el rollo No No Así que rompo esto Vale Ya tengo un nivel más Y ahora pongo esto Y pongo Sarnes 1 Sarnes 1 Y tenemos Sarnes 2 Vale Me voy a guardar Estos dos Sarnes también Y lo haré Sarnes 2 Y luego veré A ver si puedo Hacerme un Sarnes 3 Pero Como veo que a lo mejor No me da tiempo ¿Dónde tengo el Brewer Stand? ¿Lo he tirado? ¿He sido tan tonto De tirar el Brewer Stand? Bueno De todas maneras Puedo hacerme uno Así que da igual Da igual Puedo hacerme uno Necesito Necesito esto 1 2 3 Vale Vale Creo que lo he tirado Si ha sido tan listo De tirarlo Pero lo bueno Es que me puedo hacer uno Entonces no pasa nada Vale Esto lo rompemos No hacemos otra mesa de crafteo Porque me sobran Vale Esto aquí Ponemos esto acá Esto así Esto aquí O sea Esto es lo que había tirado O sea Lo he tirado ¿Por qué? Porque soy así de listo Vale En realidad con uno nos sobra O sea Con esto nos va a sobrar Porque me voy a hacer una poción de cada Y ya está Vale Esto aquí Aquí Y aquí Vale Ponemos una verruga Y vale Primero vamos a hacer de fuerza Primero vamos a hacer una de fuerza Con una de fuerza Esto Esto es fuerza Vale De velocidad podemos hacer No veo caña de azúcar Pero bueno La fuerza es lo principal También podemos hacer de regeneración Voy a ver si hay algo de caña de azúcar por aquí O O flores No hay ninguna flor por aquí O sea Hay una allí Voy a ver si puedo llegar a por ella A ver Vale Ya lo tenemos Pues voy a quitar estas dos Pongo esto aquí Porque solo quiero una Y ahora pues me hago la de La de Las otras me las hago con esto Vale Pues ahora Vamos así Vale 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 Que no tengo más bloques Bueno Tengo de estos A ver Así a tope Ahí está A ver A ver Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Vale Vamos a romper todo esto Tenemos más oro Estaría muy bien que me tocaran manzanas Estaría demasiado bien O sea Estaría demasiado bien O sea Sería increíble La verdad Voy a tener Voy a tener cuidado Porque es que En serio Si tuviera manzanas Tío Sería todo tan sencillo O sea En serio Sería todo tan Guachi Piruchi Chachi Piruchi Chuchi Pirachi Vale Tenemos fuerza No la puedo hacer más Poderosa Pero podemos hacer Esto así Y He escuchado pasos Y el calamar No ha sido O sea El calamar No ha sido Vale Vamos a hacer más Estoy escuchando pasos Tío A ver Esto aquí Y esto Tengo que gastar una Porque esta no es No es una poción Rara Así que tengo que gastarla Vale Voy a tirar los huevos Porque no lo voy a querer Para nada El sharnes Me lo quedo Vale Tenemos que encantarnos El arco Arco Vamos a intentar Hacernos poder 2 También Vamos a tirar Yo que sé Los diamantes No El hierro Tiro el hierro Vale Esto ya está Vale Curación Vamos a hacernos curación Y voy a tirar cosas O sea Es que Es que quemo esto O que pasa Es que no sé que hace Voy a quemarlo Vamos a hacernos 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Vale Voy a tirar esto Porque ya no me hace falta La verdad No me va a hacer más falta Así que Sube para arriba Ahí está Esto Aquí Espero que os esté gustando el vídeo La verdad es que es un poco estilo No estoy comentando tan fluido Y todo el rollo Pero es que necesito estar concentrado La verdad Porque si no Voy a pillar cosa mala Vale Vale Otra cosa que estoy viendo Es que tengo esto El pequeño Quiero ponérmelo así En grande Veis el inventario Era más grande Todo esto Es que si no Es raro de cojones Vale Voy a tirar cosas Esto Puedo hacerme Vale Esto me lo voy a guardar así Y me estoy dando cuenta Que esto lo puedo hacer Puedo hacer fuerza 2 Puedo hacer fuerza 2 Vale 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 Pues lo que voy a hacer Es hacer otra de fuerza Voy a hacer otra de fuerza Bueno Más de fuerza No otra Sino más Aunque de todas maneras Ya tengo aquí la mierda Vale 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 Me quedan 20 segundos Quedan 20 segundos O sea 20 malditos segundos Porque esto dura Un minuto 30 ¿Sabes? Nah Vale Water bottle No, no, no No me da tiempo ¿Verdad? 13 segundos Vale No me da tiempo Pues vale Ya tengo de todo O sea Fuera 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 Esto me lo voy a quedar así No puedo encantarme No me da tiempo No me da tiempo Vale Pues no tengo No tenemos arco Voy a tirar esto también fuera Porque tampoco me hace falta Esto también Vale A ver Voy a hacer limpieza Voy a hacer limpieza Re deprisa Fuera Esto así Esto así En comida Pues aquí Y ya está Vale A ver como lo hacemos Cuidado porque somos muchísimos O sea Somos muchísimos Son muchos suscriptores Y me huele a mi Que el focus va a estar muy presente O sea Me huele a mi Sinceramente A ver si esto me suelta Como me suelte manzanas Te juro Te juro Eh Laurita 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 Fuera Laurita Fuera de aquí Que nos conocemos Literalmente Que nos conocemos Literalmente No quiero Pelea Contigo Todavía No me la líes Estaría muy bien Que me tocaran Que me tocaran flores Tío Flores Flores No eso no es una flor Eso no es una flor Eso no es Vale En cuanto vea movida Como esto Me tomo a esto Y Voy a empezar a reventarte Cosa Mala No pongas bloques Porque no te sirve de nada Tampoco A ver A ver Vale Se va para el muro O sea que va a morir Va Dios santo Que flechaza Que le acaban de meter Que flechaca A ver Vale 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 Como veis el focus Está muy presente Vale no puedo poner bloques No puedo poner bloques Solto F No Vale No Y no puedo romper O sea no puedo romper Vete de aquí Madre mía Pero que poder me llevas Que poder me llevas Tío Vale O sea la torta Me la llevo ¿Sabes? Vale vale Tranquilos 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 Tío Déjame en paz Es que veis El focus es presente O sea no se puede jugar Contra suscriptores Contra suscriptores Es imposible Contra suscriptores Es imposible Y menos cuando no tienes comida Ya no puedes correr Ah pues mira Pasan de ti Estupendo Pues lo tiro todo Nada más lo saco Ahí está Me bebo Esto Fuera Y me voy a beber Esto también Vale Dejarme tranquilo Dejarme tranquilo O sea tío Luego la gente dice Es que no juegas con subs Pues si Me dan unas ganas De jugar siempre Que flipas Vale Voy a ir donde Donde ha muerto Antes el otro tío Vale Voy a ir donde ha ido El otro tío antes Y voy a ver Si tenía manzanas Porque si tenía manzanas Puedo Puedo hacérmelas Puedo hacérmelas Y eso estaría muy bien Y el tío ha muerto aquí Y es que no No tengo No tengo manzanas tío No he pillado nada De gratis Ni nada O sea Estoy huyendo O sea lo sé Estoy haciendo muy El 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 campero Bueno campero no O sea huyendo Si es que no puedo hacer otra cosa Habéis visto que hay un tío Con poder no sé cuántos Lo que quita Con cada daño O sea con cada flechazo Increíble Luego hay gente Que se pone a campear por aquí Como este Como este tío Que como Va de vida O sea No sé si va bien Si va mal Aquí que hay Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale aquí hay otro full diamante Que este 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 va a tope de vida Tiene un Tiene Tiene arcazo O sea tiene arco O sea tiene arco Checho Checho Arco checho Déjame Déjame arco checho Como me dé O sea Es que Es que es tener suerte Tío darme Porque estoy corriendo Como un condenado Digo ya me contarás tú De donde has sacado tú La skill Para dispararme Desde donde me has disparado Vale No Vale Cagadoncio O sea Cagadoncio Cagadoncio Déjame Vale Está bien Está bien No yo Os explico lo que ha pasado O sea Soy una brújula Vale Os explico lo que ha pasado He tirado un enderpearl Lo que pasa que el enderpearl Ojo como hablo La enderpearl La enderpearl Pues se ha teletransportado Afuera del muro O sea el muro es esto que veis ¿No? O sea veis el cuadrado este de aquí arriba Pues eso es el muro ¿Y qué ha pasado? Pues que Que cuando estás fuera del muro Pues empiezas a morir Porque Porque el muro le da la gana Así que chicos Ya sabéis como es El UHC Flower Power Y ya sé que no tengo que volver a jugar con subs Porque es que Me han hecho O sea no sé ni como he huido O sea he conseguido escaparme Y no sé como Pero Espero que no Que no vuelva a ocurrir Así que chicos De verdad Espero que os haya gustado Aquí tenéis el vídeo de hoy Me da mucha rabia Porque Me lo he pasado bien A la hora de conseguir las cosas Y he estado entretenido Pero al final Siempre pasa lo que pasa Entonces da mucha rabia Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Como os digo que Dejen vuestros likes Ha sido así Y mañana nos vemos Con un próximo vídeo Así que chicos Adiós